Es el vechinar de madera que se logra percibir Es el sonido de caoba que no deja de seguir El errante, el caminante de estatura reducida Que no deja de crujir, que se produce en su corazón de madera latir Es el hombrecillo de madera que camina solitario Sin saber a dónde ir cargando con su enorme retorcida nariz Con la culpa y la vergüenza me caí en la sintomatía Que volvió a sentir una rica libreta Con la culpa y la vergüenza me caí en la sintomatía Con la culpa y la vergüenza me caí en el Es difícil saber qué fue lo más pesado El peso desproporcionado de su nariz Remordimiento constante le impedía ser feliz Con el hacha con la que se rebanó hasta la nariz Ahora el ritmo constante del crujir de madera Ha sido reemplazado por el triste sonido de la pudredumbre Que se apodera cada meta De cada verde solitario Hombrecillo de madera Sonido de madera Gracias por ver el video.